Hola, bienvenidos a todos, espero que anden bien, vamos a esperar unos minutitos a que se conecten los demás compañeros. Bien, les quería comentar que esta comunicación va a quedar grabada y después la vamos a publicar por algún medio, no sabemos si Google Drive o YouTube, y lo vamos a compartir por si algún profesor no se pudo conectar, o por si se quiere consultar algo de lo que se presenta en el video. Entonces va a estar disponible en el futuro para la consulta. Bien, otro detalle es que la comunicación en Zoom nos permite, estamos usando una cuenta gratuita, nos permite conectarnos por 40 minutos, en el caso de que excedamos el tiempo, volvemos a reconectar con el mismo IDE o el mismo enlace, depende de la invitación que haya llegado. Y también la segunda parte se grabará después, nos unimos todos los videos al final y compartimos eso, eso junto. Bien. Bueno, me parece que podríamos ir empezando, vamos a pasar algunos minutos, voy a compartir pantalla. Bien. Bueno, entonces en este curso lo que vamos a ver es cómo enseñar paso a paso con video tutoriales, ¿no? Bueno, la principal característica que tienen los video tutoriales es que el multimedia favorece la adquisición del contenido, o sea que por lo general cuando uno comparte un documento, un PDF o comparte una imagen individualmente, bueno, la información, el contenido que se quiere hacer llegar al estudiante está llegando solo por un canal. En cambio en multimedia tenemos varios canales, ¿no? Tenemos la parte visual, la parte auditiva, ¿no? Entonces llegando desde los dos caminos se favorece la adquisición porque hay algunos estudiantes que aprenden de forma visual, y otros que aprenden de forma auditiva y otros que aprenden de forma combinada, ¿no? Entonces de esta forma... Profe, perdón que lo interrumpa. La profe Irina dice que no escucha, a ver si usted le puede indicar más o menos cómo hacer. Bien. Ah, puso, ahora sí. No, pará. Me pone que... Bueno, está, dice que sí que ahora escucha, no sé qué habrá tocado. Disculpe que le interrumpí. No pasa nada. Muy bien. Bueno, entonces, como decía, entonces el multimedia favorece... Ah, adelante. Afavorece la adquisición de los contenidos que se quieren presentar en el video, no lo que se quiere enseñar, la parte teórica, ¿no? O práctica, que se va a enseñar también paso a paso, ¿no? Entonces, a la vez que se quiera enseñar... Gracias por ver el video. 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 A la hora de realizar videos, ahora vamos a lo práctico, cómo realizar los videotutoriales. Hay muchas aplicaciones para realizar videotutoriales, algunas de pago, otras gratuitas, otras que combinan un poco, tienen su versión de pago, pero te brindan una prueba por unos meses o te dejan usar el programa libremente por unos meses, por el tiempo que sea, pero te ponen una marca de agua, por ejemplo. Algunas te ponen una pequeña marca de agua que eso a fines educativos no complica mucho, pero hay otras que le ponen una marca de agua importante que tapa el contenido. Entonces, lo que vamos a ver es, al principio vamos a ver cómo utilizar dos aplicaciones que se complementan, una para grabar pantalla y otra para grabar pantalla y usar la cámara, y otra para editar el video. Y después vamos a ver otras que son de pago, pero que tienen una versión gratuita que se puede utilizar, en la cual te ponen una marca de agua cuando uno produce el video, cuando uno lo quiere compartir. Bien, la primera que vamos a ver para grabar pantalla es esta que se llama OBS Studio, Open Broadcaster Software Studio, la cual está disponible para los principales sistemas operativos, Windows, MacOS, y Linux, que es el sistema que tienen las cebalitas, por ejemplo. Esta es su página, osproject.com, este software es totalmente gratuito, además es de software libre, es el desarrollador y quiere ponerse a editar el programa, puede hacerlo perfectamente. Entonces, en esta página nosotros podemos descargar la versión del sistema que nosotros utilicemos, en este caso estoy usando Windows. Entonces, acá tengo, si le cliquen en este botón empezaría la descarga, bien, yo no la voy a descargar porque ya lo tengo. Entonces, voy a pasar derecho a mostrarles el programa. Entonces, después que ustedes hacen clic, lo descargan, lo instalan, yo lo tengo acá, OBS Studio. Este programa les permite capturar la pantalla entera, capturar alguna aplicación, alguna ventana, o capturar la cámara. Esta es la pantalla de inicio, acá donde agregan los medios. Entonces, como siempre pasa, en las aplicaciones gratuitas, la forma de utilizarlo no es tan fácil, sino que tiene algunos detalles. Después vamos a ver que las aplicaciones estas que les comentaba, que les deja marcas de agua, que son de paga, pero que tienen su versión gratuita, su forma de utilizarla gratuita. Esto es mucho más fácil, o sea, le hacen clic en una opción, ya le grabo, ya hace todo lo que tiene que hacer. Acá tenemos que elegir algunas opciones. Aunque esto lo hace más potente para la gente que trabaja profesionalmente de esto. Entonces, acá donde dice fuentes, vamos a elegir de dónde vamos a tomar el video que queremos capturar. Entonces vamos a más, y tenemos muchas opciones para elegir, pero la principal, la que queremos utilizar es, bueno, son dos las principales, una de ellas es capturar pantalla, le ponemos un nombre y le damos a aceptar. De esta forma empieza a mostrarnos lo que está capturando, lo que podemos grabar, que es, en este caso, la pantalla de nuestra computadora. Podemos ajustar el tamaño, que tome una parte, que tome todo, que lo tome más chico, más grande. Acá donde está, esta ventana que nos sale, nos dice el tamaño que queremos tomar de video, lo podemos elegir ahí, en este caso está por defecto toda la pantalla. Y podemos elegir si queremos que aparezca el cursor o no. Cuando queremos explicar algún contenido que está en la pantalla de la computadora, es recomendable que aparezca el cursor, porque así el estudiante ve qué es lo que estamos haciendo. Se lo dejamos así. Y de esta forma nosotros ya podemos empezar a grabar, a capturar nuestra pantalla. ¿Bien? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, acá abajo, a la derecha, hay un botón que dice Iniciar grabación. Y de esta forma nosotros podemos empezar a grabar, o sea, cuando nosotros hacemos clic, empieza, nos muestra este botón de pausa, y detener grabación, que es lo que podemos utilizar después para detener. Por ejemplo, voy a grabar algo cortito, emulando un videotutorial. Bueno, bienvenidos compañeros, ahora lo que vamos a hacer es ver cómo acceder al menú de inicio de Windows 10. Venimos a la parte inferior izquierda, hacemos clic en este icono de la ventanita, y de esta forma se abre la pantalla de inicio de Windows 10. Bueno, espero que les haya gustado. Pronto. Bien, ahí tenemos ya nuestro video pronto. Vemos que tenemos montones de errores, de cosas que no deberían ir en el video, eso después lo vamos a modificar todo en la parte de edición. A ver, de tener grabación, ya tenemos nuestro video grabado. Nosotros podemos ver nuestro video en archivo, mostrar grabaciones. Y ahí está nuestro video grabado. Si lo reproduzco, está con el fondo y todo que le puse ahí. Bien, ahí lo reproduce. Muy bien, este sería nuestro video, y lo podemos utilizar para producirlo, para editarlo. En este caso nosotros lo que hicimos fue capturar la pantalla, pero también podemos utilizar la cámara del dispositivo que estemos utilizando. Entonces, tenemos donde dice acá, dispositivo de captura de video, si elegimos ese, vamos a utilizar la cámara. En este caso es probable que no me deje utilizarla, porque ya estoy utilizando la cámara, o las dudas no las voy a poner, porque a veces... O sea, lo que pasa en los sistemas es que no te dejan utilizar el mismo dispositivo desde dos programas. Entonces, en este caso, como si estoy utilizando la cámara para el curso, entonces es probable que no me deje. Pero ustedes pueden hacerlo perfectamente, eligen acá, dispositivo de captura de video, lo voy a empezar a grabar ahí, pues acá me aparece el tamaño, yo puedo ajustarlo para la pantalla, donde quiero que aparezca, y de esa forma voy a poder capturar lo que toma la cámara de mi computadora. Una forma también de capturar... Perdón. Sí. Una pregunta, disculpame que te interrumpa. Sí, sí. Pero quiero que me quede clara una cosa. Digo, yo en este momento estoy viendo la pantalla, pero se la ve como 500 veces de la más grande como más chiquitita. ¿Tú ven lo mismo? Claro, yo veo lo mismo, yo estoy viendo lo mismo. Porque... Sí, sí, es por esta cuestión de la conexión. No, no, es porque yo estoy enfocando la cámara, que a su vez la pantalla, que a su vez la pantalla me está mostrando la pantalla, y así infinitamente hasta un bucle infinito. Está, pero digo, cuando uno trabaja con esto, te sale la pantalla solamente. Ah, claro, yo si yo cierro este programa y estoy capturando, bueno, voy a ver mi escritorio en este caso, por ejemplo. Está, está, está. Está, está, está. Sí, en este caso se ve como si estoy enfocando el programa. Bueno, voy a hacer una prueba para mostrar eso. Voy a grabar, acá, voy a iniciar grabación. Entonces ahora accedo al escritorio, voy al navegador de internet, aplicación que sea, no sé, voy a Crea, bueno, yo lo tengo abierto por acá, Crea. Voy a Crea y veo el contenido que está, voy a un curso mío, lo que sea. Y de esta forma estoy mostrando lo que estoy haciendo. Yo si voy a ver a la aplicación, bueno, ahí siempre me va a mostrar eso, porque estoy mostrando la pantalla, y de tener grabación, voy a Vista, perdón, en Archivo, Mostrar grabaciones, y esta es mi nueva grabación. Y ahora vamos a ver que, lo que hace es tomar el 100% de mi pantalla, si yo en mi pantalla estoy mostrando lo mismo, ahí tiene audio. Bien, y vemos ahí que está tomando todo lo que tengo en la pantalla. Si yo en mi pantalla estuviera mostrando lo mismo, que estoy capturando, pasa este efecto, que en informática lo llamamos recursividad, en el cual se muestra infinitamente lo mismo, o sea, veo lo mismo que estoy mostrando dentro del mismo, hasta que haya un límite, en este caso el límite es que la pantalla no pueda representar ese contenido. Ah, pero si eso no más. Bien. Bueno, ustedes pueden, como el que viene diciendo, ustedes pueden capturar los dispositivos de video, o sea, la cámara que estén utilizando, en su computadora, y pueden grabar, por ejemplo, pueden, como hacen algunos profesores, tienen un pizarrón en una parte de su casa, y se enfocan con la cámara de la computadora, y pueden grabarse. También lo que pueden hacer es utilizar el teléfono como cámara, echándolo a la computadora. Eso lo pueden hacer utilizando una aplicación que se llama DroidCam, les voy a mostrar la versión, o sea, tiene dos partes la aplicación, no es parte del curso, pero ya se los comento. Es DroidCam App, lo instalan en Windows, y DroidCam App, lo instalan también en un dispositivo Android. Todavía no está para iPhone, pero en breve lo van a desarrollar, o sea, está en fase B. Entonces, con esa aplicación, miren, por acá la tienda. DroidCam App. Con esa aplicación, ustedes lo que hacen es, comparten desde el teléfono a la computadora lo que está tomando la cámara, y, bueno, a veces, o por lo general, los teléfonos tienen mejor calidad de video que la computadora, ¿no? Que la cámara de la computadora. También pongo el prehistoro acá. No me aparece. Entonces, Eso solamente en el caso de que tú quieras mejorar la calidad del video, si es que no tenés, pero si no, lo podés hacer toda la computadora. Sí, lo podés hacer la computadora. A veces uno tiene que explicar algo que tiene muchos detalles, así, o sea, algo muy, la calidad de la que toma el video la cámara de la computadora no lo permite, a veces. Es recomendable utilizarlo. Eso. Pero, lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas. Perfectamente funciona de las dos formas. Exactamente. Hola, estaba escuchando lo que están haciendo, digo, lo que yo hago, por ejemplo, para grabar los videos, justamente, para usar un pizarrón, por esto que estaba comentando el compañero de los detalles, usar Paint. Voy a Paint, lo pinto de negro, y lo uso como el pizarrón negro a Paint, y ahí escribo, en Paint. Uso el texto de Paint, uso las formas de Paint, inclusive puede hacer, dejar planificado todo ya armado, y al iniciar la grabación, empiezas a explicar los ejercicios, o lo que sea, pero ya dejas todo pronto antes de empezar la grabación. Solamente para ir completando que te queda mucho más rápido y ágil. Bien. Ah, buenísimo. Exacto, eso es cuando lo hacemos totalmente virtual, ¿no? Lo hacemos totalmente virtual desde la pantalla, podemos utilizar esa herramienta, y si es totalmente virtual no tenemos que preocuparnos por la cámara, ¿no? Ahora, si uno quiere hacerlo desde una forma analógica, ¿no? Desde un pizarrón, y bueno, tener una cámara que no tiene mucha calidad y les convendría utilizar alguna de las aplicaciones, o si tienen una cámara buena en la computadora, utilizan la cámara en la computadora, o si, bueno, si tienen la posibilidad de acercarla lo más posible, también. Bien. Entonces, estábamos grabando con esta aplicación para generar nuestro pequeño video, ahí vimos que lo teníamos, nos lo guardan en la carpeta, donde nosotros podemos ir después y utilizarlo, ¿no? Después que tenemos este video grabado, este sería el video en bruto, ¿no? En el cual tomamos lo que filmamos, lo que capturamos en la pantalla, y después podemos pasar a editarlo. El programa gratuito y libre, y que por lo general viene instalado en las magallanes, por eso es que lo estoy explicando, es OpenShare. Hola. Hola. OpenShot, perdón, OpenShot, otra aplicación. OpenShot, yo les voy a mostrar la página también, así, como aquí me damos, OpenShot, que está para, está para todos, para todos, para los principales sistemas, ¿no? Entonces, lo podemos utilizar, justamente la ventaja de que están las cebalitas, pero también está para Windows, o sea, está la página, acá nos muestra un poco de cómo es su interfaz gráfica, ¿no? es bastante práctico, está en su página, venimos acá arriba donde dice descargar, y acá tenemos las opciones, en la que podemos, está para Linux, está para Mac OS, está para Windows, y en la página nos detecta automáticamente cuál es el sistema que tenemos, nosotros solamente tenemos que hacer clic en donde descargar, y se empieza a descargar, está en la solicitud, de noción, pero no es obligatorio, y ahí lo descargamos, ¿no? ya lo tengo, pero ahí va a descargar, bueno, un ratito, bueno, dependiendo de la conexión que tengan, y voy a abrir el instalador solo para ver cómo funciona un poquito, voy a instalar porque yo lo tengo, bien, y si, aceptar, acepto, siguiente, bueno, como no todas las aplicaciones en Windows, siguiente, 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 y ahí acá tanto elijís una carpeta o algo que le tenés que dar a aceptar, nomás, porque ya viene configurada, por defecto, voy a cancelar acá, entrar a lo que se tiene instalado, bien, muy bien, y cuando lo abrimos, esta es la interfaz de nuestro programa, me sale este defecto porque yo lo estuve probando, pero voy a sacar esto, acá, por lo que ahora abre así, de esta forma, y en esta parte, a la izquierda, es donde nos aparecen todos nuestros medios, los elementos que vamos a utilizar para crear el proyecto, entonces, nosotros podemos agregar algunos de estos videos que hicimos acá, entonces, este último que hicimos, lo puedo arrastrar hasta ahí, abro la carpeta y lo arrastro, demora un poquito, no voy a dar más, porque estoy compartiendo, ahí, ¿no? estoy compartiendo pantalla, entonces, tengo la computadora full, ¿no? con todo, con la transmisión de video, con la edición, ahora en este caso, puede ser que haya quedado corrupto cuando intenté instalarlo cuando ya estaba, se iba a probar de vuelta, ahora sí vi a este modelo, el trabajo de instalarlo de vuelta, a veces puede pasar que tiene que explicar algún proceso que es repetitivo, como la instalación de algo, en este caso, la informática pasa eso, y lo que podemos hacer es, bueno, cortar el video, y esta parte es donde demora a encargar, tenemos que esperar ahí, lo aceleramos al video, y no hacemos que el estudiante espere todo el proceso, pero sí está bueno mostrarle que, bueno, que hay que, que va a cargar una parte, que hay que esperar en algo, pero no, hacerlo esperar todo el tiempo, después, cuando lo practica, que en este caso, como estamos en vivo, no puedo cortar y pintar eso, ¿bien? Muy bien, va a poner un poquito ahí que instale, porque cuando lo ejecute hoy, sin querer, sobreescriba un poco los archivos que tenía, el pedo, por otro. Entonces, ¿qué? Bien. Ahí está, ya finalizó, bien que no demora mucho. Tendría que abrir, voy a cerrar este, así no consumo tantos recursos de la máquina, eso también es importante, porque estos programas no son muy livianos, que digamos, que consumen la cantidad ahí, no importante, pero considerable de recursos. Los archivos de proyecto, acá puedo agregar, lo puedo agregar, como hice yo, arrastrando y soltando, desde acá, o también lo puedo agregar a la grieja escuela, ¿no? con algún botón de importar, como este de más, y voy a buscarlo donde estaban, ¿no? Yo no sé dónde era que estaban, en videos, para no ir buscando carpeta por carpeta, poco y pego la ruta nomás, y voy derecho, bien, y ahí me agregó el video, ¿ves? Que quedó ahí en la lista que está, la lista de elementos que están, entonces yo después puedo arrastrarlo a la línea de tiempo, esto que está acá abajo es la línea de tiempo, algo importante, que no le dache, acá aparecen los medios, después podemos elegir distintos efectos, transiciones, y los efectos y transiciones para utilizar nuestro video, y abajo aparece la línea de tiempo que nos va a mostrar de forma gráfica toda la duración del video y qué cosas, qué efectos y qué cortes vamos a hacer en el video, y acá a la derecha tenemos una vista previa, ¿bien? En esa vista previa nosotros podemos ir probando cada una de las cosas, o sea, probando y viéndolo, antes de exportar cada una de las cosas que vamos haciendo en el video. Tiene sus ventajas porque, o sea, no estamos trabajando a ciegas, pero eso consume bastantes recursos porque cada vez que lo ejecutamos estamos generando de vuelta el video, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Algo también que se puede hacer es pre-renderizar, o sea, ya generar el video antes de tener el producto final. Eso va a ser una versión de prueba, ahí se obtiene la opción acá abajo, a ver, yo voy a empezar acá. No sale la opción cuando le damos play, no sale la opción por acá, ahora no aparece, pero no sale la opción de re-renderizar nos va a generar una versión preliminar, sería nuestro video con los cambios que hicimos hasta el momento, eso va a ocupar espacio en el disco, por supuesto, ha sido un video muy largo porque por bastante espacio, pero de esa forma tenemos la posibilidad de probar el video y de que no se nos vaya trancando a medida que va generando los efectos. Bien, vamos a hacer, vamos a empezar con el video, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, primero arrastramos nuestro video que creamos acá a la línea de tiempo, a cualquier parte, la que nosotros vamos a ubicarlo, por finales del principio, es más práctico, y como les decía, podemos previsualizarnos, en este caso van a dar su video porque no tenemos ningún, no tenemos ningún efecto, ¿no? Entonces, bien, tenemos nuestro video y vemos que, yo lo pruebo y veo que empieza con esa parte donde me muestra la capturadora, entonces esa parte no me gusta, yo la quiero cortar, yo puedo agrandar la línea de tiempo, agrandar los detalles que se muestra apretando control a la tecla control y la rodita del mouse o directamente usando esto que está acá para que esto aumenta la escala sería, ¿no? La escala de nuestro video. Entonces, con control y la rodita del mouse que es lo más práctico siempre, puedo agrandar o achicar la escala, ¿bien? Entonces yo puedo ver en detalle qué es lo que voy a reproducir y acá puedo ir cambiando y en la que ya me muestra y en la que ya me muestra y en la que voy pintando la partícula de la tijera. Elegir acá, puedo cortar si quiero, esto lo que hace es cortar este video en dos, lo corto acá con la tijera y vemos que me quedan, acá va, bien, ahora sí, entonces después que elijo la tijera me paro acá, en esta posición, acá va, y ahí hago un clic, ¿bien? Y vemos que me queda el video cortado en dos, ¿bien? Dos partes, justo en esa parte donde yo marqué. Vengo que sigo con la herramienta de tijera, entonces tengo que deseleccionarla ahí y ahora sí, ya puedo mover, puedo seleccionar. Puedo mover las partes individualmente, ¿bien? Ahí me quedó otra parte, no sé por qué motivo uno. Ah, no. Ahí sí. Bien, me planteé que quedan diez minutos de video, cualquier cosa que se corta, continuamos, ¿bien? Y entonces, yo lo que hice fue mover el video, a ver, estoy moviendo, y corté estas dos partes que voy a utilizar, lo voy a mover acá. Bien, yo lo que puedo hacer es, alguna de estas partes si quiero puedo eliminarla, solamente apretando a suprimir en el teclado, elimino la parte que seleccioné, yo cuando hago clic arriba la selecciono la parte, ¿bien? también puedo eliminarla haciendo clic arriba, y tiene la opción que dice quitar clic, lo voy a hacer de forma gráfica para que se vea bien, y puedo, bueno, puedo moverlo al principio, y de esta forma yo empecé el video sin mostrar la parte de donde estaba la capturadora, sino directamente en el contenido que yo quiero mostrar al estudiante, ¿no? Y empiezo el video. Hola, ¿te puedo interrumpir un poquito? Sí. En el caso del OBS Studio, lo que puedes hacer para evitarte de adicción que lleva tiempo y a veces no tenemos el tiempo con tantas cosas para hacer, es en ajustes ir a atajos y ahí programar teclas, yo tengo por ejemplo en mi OBS tengo F5 para iniciar grabación, F5 para finalizar grabación, y tengo creo que F6 para pausar grabación, entonces yo directamente inicio, grabo, y cuando hay algo que quiero que demora en cargar o lo que sea, le pongo pausa y después cuando carga vuelvo a sacar la pausa con el mismo botón, y eso te ayuda a no tener que editar directamente, empezás con la pantalla que vos querés, haces las explicaciones que querés, si tenés que cargar algo pones pausa, después volvés a retomar, y te evitas tener que estar editando porque lleva tiempo. Bien, bien, y esa es una forma, ¿no? Es una forma, yo no voy a marear más con esos detalles, pero mi compañero ya es más avanzado del tema, empezamos con la parte gráfica solamente, si se puede hacer utilizar atajos, todos estos programas podemos utilizar atajos, podemos configurarlos, y solamente con el teclado vamos ingresando y vamos haciendo las acciones que hace el programa. Lo mismo que pasaba acá con la línea de tiempo, que podemos cortar con suprimir o que podemos cortar con clic derecho y quitar, bueno, siempre hay una alternativa solo con el teclado para hacer las cosas, ¿no? en todo este tema existe esa opción. ¿Tú bien? De esta forma yo corté un video, el video que estamos trabajando, ¿no? Le saqué una parte que era la que no quería que se viera y así puedo hacer sucesivamente con las partes que yo quiera, ¿ah? de este video que yo grabé. Yo no traigo solamente cómo cortar. Después lo que puedo hacer con los videos es ponerle transiciones, ¿tá? Que generen unos efectos que en este caso no son muy vistosos, pero existe la posibilidad de aplicarlos, por lo menos, ¿no? Entonces nosotros podemos aplicar en una parte arrastrando solamente una parte y aplicar algún efecto solo para que lo vean lo más que se pueda hacer. de mejor manera esto de los efectos. Entonces pueden aplicar algún efecto como una introducción o algo así al empezar. Yo podría poner algo como esto. Hay un texto. Hay que hacer mi introducción, por ejemplo. Después voy a correr el video y voy a poner algo de esto así. y esta sería mi instrucción. Acá le puedo poner una música también, puedo usar cualquier canción. Algo importante también, o sea, puedo usar cualquier canción de fondo, ¿no? Algo importante con respecto a las canciones es que tienen derecho de autor. Si ustedes lo van a subir en YouTube, por ejemplo, les complican con los derechos de autor. No sé si pertenece a alguien les van a... En el mejor de los casos le ponen un strike y los dejan utilizar igual. A veces les piden cambiar la canción o directamente les silencian todo el video. Eso no... Bueno, entonces lo recomendable es utilizar canciones libres que en Internet hay páginas dedicadas a eso. Free Music. Y hay muchas, ¿no? Entonces le muestran esta, por ejemplo, Free Music Archive y les muestran... Bueno, les presentan que les permiten descargar muchas canciones que las pueden utilizar gratuitamente. La search y fumean y ahí ponen el nombre de lo que quieran, ponen el nombre de género o lo que sea. O si ya conocen a algún artista que hace canciones libres pueden utilizarlas. Bien, esta página... Ah, acá hay. Ah, licencia, especificar licencia. Esta es bastante complicada por lo que veas hay que especificar licencia y todo tipo de cosas que no es parte de esto, pero de este curso por lo menos. Entonces voy a buscar alguna otra que sea más sencilla. Esta, la marcada porque ya la usé. Ah, no, ponés la misma, creo. Ah, no, esta es una. Pero esta tiene la particularidad que algunas te cobran. Pero tanto, ustedes pueden las probar. Hay de montones de géneros y los pueden descargar. Y cuando lo usan en YouTube no tienen problemas con los derechos de autor. Vamos a usarla de fondo. Usarla en la introducción del video. ¿Está? Para descargarlo como siempre, ¿no? Siguiente, ahí van, les voy indicando, siempre les van indicando cómo hacer para descargar. No los vamos a detallar ahora. A ver, ahora no lleva tiempo. Pero, esa posibilidad de descargar música si es que quieren agregarla para ponerle tanto la introducción como ponerla a veces bajita de fondo. Para ponerla en el bajo de fondo es recomendable que esté en 10%, 11, por ahí, 15 como máximo, de forma de que no interfiera con lo que están explicando. ¿Bien? Y si quieren utilizarla acá en la introducción lo utilizan al 100% de su volumen. ¿Está? Bueno, como yo les planteaba, en la introducción podemos poner algún texto si queremos hacer, Donde queremos explicar con un título de qué es el video, de qué cosas se van a hablar, quién es el profesor, cuál es la institución, ese tipo de cosas. Y acá tenemos algunos ya pre-hechos en este caso. Entonces nosotros elegimos uno, este por ejemplo, bien. Y cuando carga, nosotros ponemos acá individualmente para cada texto, para cada, en este caso son nubes, para cada nube vamos a indicar qué es el video. Vamos a mostrar. Esto anda lento, por lo general. Vamos a esperarlo un poquito. Gracias. Gracias. ¿Qué es el video? Bien, ahí me dejó escribir. Voy a ver algo cortito. Editaré unos ya. Se puede modificar. Y de acuerdo. No, ya no está funcionando. Se va a terminar más. Bien. Ustedes van a funcionar un poquito más rápido porque, bueno, no van a estar trabajando hoy al mismo tiempo. Bien. en los programas de edición de video funcionan, o sea, funcionan lento porque con sus pasos de depósito. Pero, si es una máquina potente no lo va a sentir. Lo recomendable es que cuando están haciendo eso estén solo haciendo un sonido de fondo. y quedan menos minutos. Mucho menos. Igualmente lo que se los va a contar. Muy bien. Bueno, entonces, de esa forma, como le he explicado, yo puedo agregar un texto. Voy a venir acá a archivos de proyecto y acá quedó. Entonces, lo que tengo que hacer es arrastrarlo a mi línea de tiempo y lo puedo ajustar al tamaño que se muestra. y ven que tiene líneas guía, lo puedo entrar con eso que estaba ahí al principio y puedo generar mi especie de introducción. Muestro el efecto que había agregado y después empieza el video. Yo puedo ponerme, por ejemplo, no sé, una música como decía de fondo o con algún efecto de los que habíamos visto hoy que estaban acá. Otro me puede usar efectos de este tipo unos cuantos este por ejemplo voy a arrastrar esto se puede utilizar también no solo para la introducción sino que para todo el video. En este caso yo lo arrastré. Este tipo de efectos cuando uno lo utiliza lo utiliza sobre todo un video o sea, se lo aplica todo el video, no es que queda independiente como este que veíamos en transición. Entonces yo lo arrastré arriba de este video y ya se lo aplica todo. Se genera un efecto ahí de raro. Entonces lo podemos utilizar como también en una introducción o en una parte si queremos hacer un cambio de pantalla o una cosa así y en esa posibilidad existe. Ahí ven que se difumina la imagen por una parte del efecto. Muy bien. Bueno, y de esta forma podemos editar nuestros videos lo más importante que es agregarle efectos agregarle anotaciones por ejemplo puede ser que nosotros estemos presentando un video en el que explicamos algún tema y nos olvidamos de explicar algo entonces después nos damos cuenta y bueno en la fase de edición estamos acá podemos agregarle eso como un comentario como un extra al video con lo que les planteaba hoy, acerca de los títulos esto, elegir un texto y agregarlo ahí sobre el video ¿no? O si se quiere detallar algún esquema o si se quiere agregar alguna imagen también eso también lo demostré voy a poner algún texto sencillo acá el nombre del fichero acá sería línea 1 entonces puedo o si se equivocan en alguna parte ¿no? y bueno si la borran se quedan sin ese contenido entonces pueden hacer una fe de rata ahí abajo entonces indicar con asterisco o algo lo que se quiso decir eso también es posible eso se utiliza mucho el tema este de los videos hoy en día está bastante utilizado en muchos ámbitos sobre todo en el ámbito empresarial también porque hay muchas empresas que están enfocándose al tema de generar videos para llegarle de mejor forma a la gente porque ellos entendieron cuál es el potencial de esto o sea la educación no nos podemos quedar afuera de eso porque si ellos entendieron le están dando resultados nosotros también podemos tomar algo de todo eso que nos puede servir o sea solo la parte por lo menos que nos sirve de forma educativa ¿bien? entonces les planteo entonces yo siempre pivo goles entonces no sé podemos detallar algo y ponerlo esta parte de edición de video anda bastante lento desde edición de agregado de texto anda bastante lento en esta aplicación podemos ver otras que es la que les comentaba que son de pago porque tienen su versión gratuita es todo más fluido bien esperamos mientras carga para mostrarnos el texto que queremos agregar como nota y de esta forma como les decía podemos agregar una anotación a lo que estamos diciendo a veces podemos por ejemplo les decimos bueno tienen contenido disponible en tal página por ejemplo podemos escribir como texto el enlace por ejemplo o directamente se quieren presentar a las personas que aparecen puede ser que para aprovechar el tiempo inician hablando directamente y que como agregados de texto se le indica el nombre de la persona por ejemplo o separar los temas hablando los temas indefinidamente uno detrás del otro y bueno cuando quieran separar de alguna forma hacen que aparezca algún texto en el que diga bueno lo que se separa o sea el gran título del tema cuál sería bien yo puse esto nomás que decía Roy ahí tendría que especificar qué fue lo que me doqué por ejemplo entonces me queda acá disponible como decía hoy y lo agrego en la parte que yo quiero bien lo quiero llegar acá por ejemplo me quedo encima de hoy bien y ahí me va a aparecer bien si yo pongo la línea de tiempo en esa parte en este caso me queda esto es importante ven que no me aparece porque lo puse abajo en la línea de tiempo o sea la línea el video que yo estoy reproduciendo me está tapando el texto que yo quiero mostrar yo tendría que bueno bajar el video y poner el texto arriba es como cuando hacer un collage así pero con un video bien de esa forma aparece mi texto arriba que yo quiero agregar bien muy bien y esto sería lo básico de este programa que es OpenShot bien acá nos quedó nuestro proyecto de video armado no tiene una culminación pero vimos los principales elementos que se pueden agregar bien ahora hay otras alternativas como yo les planteaba que si bien son de pago tienen su versión gratuita una de ellas es y es bastante popular es Camtasia funciona bastante fluido bueno si no estoy transmitiendo funciona bastante fluido y es muy intuitiva es muy fácil de hacer todo está todo al alcance de la mano y hacemos todo en ese mismo programa no tenemos que yo voy a cerrar este OpenShot así no consumo tanto recurso vamos a ver esto ahí bien ahí tengo Camtasia y cuando arranca me permite dos opciones o iniciar un proyecto de edición le voy a mostrar el pequeño error mío voy a mostrar la página para descargar lo ponen Camtasia porque a veces uno dice el nombre y se pone a buscar en internet y hay miles de páginas de donde descargar y a veces no son la página oficial y ese tipo de cosas entonces importante saber cuál es la página oficial parece que no está funcionando su página oficial Camtasia o habrán cambiado de nombre a ver este bueno si hay que estar haciendo mantenimiento o algo por el estilo justo ahora no funciona la página pero la página es esta ¿no? techmeet.com esa es la página y eso tiene muchos programas no solo Camtasia tienen muchos y uno de ellos es este que es el que se utiliza a nivel macro o sea muchas empresas lo utilizan lo utilizan incluso muchos youtubers en internet para editar sus videos y publicarlos ¿no? y tiene montones de plantillas ya creadas entonces cuando se abre me aparece bueno acá el historial de proyectos recientes yo este lo utilizo para tomar los videos de los estudiantes y después crear un nuevo proyecto que sería editar que es lo que hicimos hoy en OpenShot o grabar hacer una nueva grabación ayuda a probar cómo es hacer una nueva grabación ¿no? es lo mismo que hicimos con el primer programa que utilizamos hoy lo que es y entonces nos aparece acá abajo no sé si les está apareciendo un botón una barra una barra negra en la que tiene un botón de red grandote y ahí podemos elegir qué cosa queremos de dónde queremos grabar podemos grabar de la cámara acá le indicamos si la activamos o no acá te salen todos los dispositivos que están conectados en este caso yo tengo integrante cámara la cámara del IPC y este DroidCam Source es como les va a parecer si utilizan el programa DroidCam ¿no? entonces te eligen cualquiera de los dos y pueden en vez de capturar la imagen capturan la cámara ¿bien? o si no acá que es lo que está activado ahora capturar la pantalla pueden capturar toda la pantalla o una parte de la pantalla eso también se podría hacer en OS si les mostré al principio acá solamente bueno arrastran y yo digo quiero capturar esta parte de la pantalla por ejemplo quieren capturar no sé la parte visible nomás de la página web que están utilizando una cosa así y no quieren que salga la barra de tarea con todos los programas que tienen abiertos por ejemplo ni la parte de arriba del navegador con todas las pestañas que tienen abiertas entonces lo cortan así y pueden grabar solamente esa parte que es la que quieren mostrar después que elegí acá incluso te aparece el tamaño que va a ser y todo lanrec y ahí empieza una cuenta regresiva para indicar que empieza a grabar toda esta parte no la toma y ahí empieza a grabar o sea todo lo que hicieron antes no aparece y en este momento estamos grabando estamos grabando lo que queremos mostrar de nuestro video después que terminó o sea ustedes terminaron de grabar acá les muestra línea de tiempo esto siempre les va a aparecer en pantalla pero al usuario no les va al que ve el video no les va a aparecer por más que ustedes tengan esto visible acá eso sí les va a aparecer si ustedes se mueven con el mouse para hacer clic en algún botón si les va a aparecer el recorrido del mouse el mouse por defecto lo tomo ustedes también pueden configurar que no pero es recomendable que siempre esté entonces después pueden o borrar la grabación y no utilizarla pausarla y después seguir grabando yo puedo pausarla acá tengo que salir a hacer algo por ejemplo no me interrumpen algo y puedo resumirla o reiniciar que continúe grabando desde donde estaba y después le doy stop cuando le doy stop automáticamente me empieza a producir el proyecto me abre la versión de edición que es muy similar a la de OpenShot bien ahora va a demorar un poquito porque está generando el proyecto pero ahora va a aparecer bien esperamos un poquito a que aparezca va a estar demorando un poquito más porque bueno estoy consiguiendo bastantes recursos bien salen a la pantalla del editor podemos esperar que aparezca de Camtasia también al ser muy conocido hay muchos tutoriales en internet de cómo utilizarlo y hay mucha gente que arma videos de cómo utilizar cosas a veces bastante específicas o cosas generales pero hay mucho material de este programa y del otro que voy a mostrar también en internet bueno y esta es la forma en la que nos aparece una línea de tiempo acá abajo igual que en OpenShot los medios a la izquierda y acá la vista previa que la podemos apuntarle el tamaño si queremos o podemos despegarla si queremos ahí que aparezca una ventana aparte bien me capturó con todo con Zoom y todo bien entonces claro captura todo lo que nos descantasen claro bien entonces yo luego puedo hacer lo mismo que hoy arrastrarlo y agregarlo acá pero en este caso como yo lo grabé y le di para producirlo ya me lo agregó automáticamente y ahí yo cuando reproducirlo ahí vemos que se ve el video el audio en este caso no está sonando porque me lo estaba tomando para la videollamada entonces me quería compartir los dispositivos pero si me estaba haciendo una videollamada se lo iba a tomar perfectamente bien creo que yo puedo hacer lo mismo que el otro también cortarlo este es más práctico porque si yo no se detectó esta parte por ejemplo y la quiero cortar en el otro tenía que hacer esto tenía que seleccionar la parte seleccionar el elemento tenemos una tijerita acá tenemos este botón hacemos clic en el botón y hacemos clic después en la otra parte donde queremos cortar y de vuelta o también el atajo que es la letra S podemos apretar la S bien y a la que me le he comentado que también lo podemos iniciar con F5 como decía el compañero hoy también tiene atajos entonces de esta forma yo cortaba seleccionaba la parte apretaba suprimir o clic derecho eliminar en este caso y ahí lo movía y lo agregaba pero eso tiene que hacer anteriormente pero en esta versión en esta aplicación es más fácil porque tengo estas pestañas de colores en el costado que yo puedo arrastrarlas bueno elegí esta parte bueno esta me gustó quiero cortarla bueno clic derecho cortar o control X y me lo corta y me lo una automáticamente entonces ya hay más rápido dos pasos entonces ya es más rápido de trabajar en esto resulta más práctico también otro material que tiene tiene muchas librerías yo quiero hacer introducciones acá muchos elementos ya creados tengo íconos a ver de distintas cosas y yo quiero agregar una casita en mi video ahí esto ya está armado no tengo que buscar imágenes de internet y agregarlo quiero agregar acá en esta parte no sé si esto una casita por ejemplo ven que acá me aparece me aparece en la gráfica entonces yo empiezo a reproducir el video y bueno cuando llega a la parte de ahí me lo va a mostrar por si me matase mucho ahí bueno aparece por ejemplo la casita que queremos agregar y cuando termina cuando completa su ciclo ahí ya no lo muestra más puedo agregar efectos que ya están disponibles en transiciones por ejemplo hay muchos por ejemplo cualquiera pixelate este para pixelar y vemos que lo puedo enganchar en las puntas estos son efectos de transición entonces van en las puntas o puedo engancharlo en dos partes de dos videos que están contiguos entonces yo vengo acá vemos que hace el efecto y cambio para el siguiente video por ejemplo si cambio de una introducción al origen de nuestro video también el texto que nos complicaba bastante en la otra aplicación tenemos el annotation acá tenemos bueno varias con globitos con cositas podemos utilizar este lo editamos más sobre el contenido tenemos que hacer una opción extra ponemos bien y ven que es bien es práctico ya lo puse ahí ya funcionó y ya no tenemos que esperar entonces pongo esto que está acá y bueno por ejemplo importante esto yo ahora seleccioné esta parte entonces si pongo la línea de reproducción acá adentro me va a reproducir solo lo que tengo seleccionado para deseleccionar algo clic acá arriba y ya está en cualquier otra parte entonces ahí puedo poner anotaciones que son bastante vistosas que están buenas las puedo utilizar o puedo usar un texto limpio solamente sin nada en este caso este está blanco pero lo puedo cambiar este color acá a la derecha ahí elijo el color que quiero ponerle al texto un libro por ejemplo ahí escribo y bueno por ejemplo por ponerle algo bien y también lo podemos ir moviendo si quiero que aparezca en otra parte lo puedo ir arrastrando y para el lugar que yo quiero que aparezca algo que tiene bueno en la librería también son las intros que le dan un toque bastante profesional a los videos yo acá los puedo hacer doble clic para ver la vista previa y ahí veo cómo se vería la intro bueno se ve bastante trancado pero el resultado final queda bueno trancado por el consumo de recursos y yo lo puedo arrastrar y ponerlo por ejemplo acá agregarlo a la parte que necesito y puedo ajustarlo también en el tamaño igual que hacía en el otro entonces puedo hacer cuando empiece mi video muestro una intro y vemos que tiene un texto ahí entonces yo detengo el video ahí voy a tener un poquito más adelante cuando aparezca todo ahí detengo y vengo acá arriba y hago doble clic y edito ese texto entonces pongo no sé y el tutorial también escrito no sé o mejor así no sé garrafía historia y acá el nombre del profesor por ejemplo el nombre que sea ¿no? y puedo hacer que aparezca todo eso con las animaciones que ya estaban creadas por ejemplo entonces ahí empieza era un poquito trancado pero el que dice historia garrafía el nombre del profesor todo eso y después arranca el video que yo había agregado incluso con el efecto que le había puesto entonces ahí queda bastante lindo también tiene ya música libre la que podemos utilizar integrada acá en Music Tracks también puedo hacer doble clic para escucharlas con una vista previa y son bastante buenas y variedad de géneros y son son bien como para acompañar un video entonces solamente también lo mismo arrastrándolo lo puedo poner en cualquier parte en cualquier parte donde haya espacio es importante porque la canción es larga y va a sonar yo lo puedo reproducir para que veamos cómo se veamos cómo suena bien esas eran las canciones las podemos cortar también en la parte que queramos las podemos cortar por cualquiera de las partes a ver así puedo engancharla ahí de ese lado profe lo que tú decías del volumen acá cómo lo regulamos que decías que nunca estuviera a más de 10 o 15% muy bien eso se me estaba pasando entonces yo puedo hacer que empiece el video voy a cortarlo primero y ya les muestro eso ¿tabá? voy a hacer lo que empiece en esta parte por ejemplo quiero que suene fuerte cuando empieza y el resto que suene bajito pero por ejemplo que suene todo el video la canción y que al principio suene fuerte y que después suene bajito bien yo lo que puedo hacer también es cortarle que suene una canción al principio y de otra después una forma de achicar la línea de tiempo es apretando control y moviendo la ruedita entonces de esa forma la achicamos y podemos facilitar utilizarla acá yo lo que quiero hacer es mostrarles cómo puedo achicar la duración de la canción entonces de esta forma puedo hacer que dure solo en la introducción todo esto en nuestro video creo que lo achique demasiado el video que tenemos por el momento entonces puedo hacer que suene solo ahí o que suene toda la duración del video que el video va a estar por acá bien que me aparece acá es que lo muevo me aparece en líneas guía para por ejemplo ajustar la duración a alguno de los elementos que ya tengo en la gráfica bien entonces yo lo que puedo hacer es en el audio agrandarlo para verlo más en detalle se me movió porque voy a voy a moverme siempre que cambian el zoom de la gráfica se le va a mover hacia donde tiene el marcador de la línea de tiempo como yo lo tenía allá me apareció allá pero ahora si lo tengo acá va a aparecer acá entonces yo lo que puedo hacer es bueno selecciono la pista y lo que hago es por ejemplo acá agregarle como dice ahí dice audio point o sea un punto de audio o sea una referencia del audio agrego uno para decir que mi audio lo voy a tener en cuenta hasta ahí y le agrego dos en este caso para poder manipular el volumen del audio yo lo que puedo hacer después es mover gráficamente esto para acá abajo y ajustarlo ven que ahí me sale un porcentaje dice 20 bueno de eso yo puedo ajustarlo y ajustarlo hasta ahí 11 por ejemplo entonces el video va a empezar con su volumen al máximo y ahí cuando empezó el video vemos que bajó el volumen y ya estamos en un 10% y queda como una canción de apoyo sobre todo porque a veces cuando graban el audio les queda como un ruedito de fondo y con la música un poco que lo tapan igual hay herramientas para el audio que se pueden aplicar yo las voy a aplicar ahora por ejemplo si venimos acá donde dice Modify o Modify no se entiende nada a Defect y ponemos Audio Effect tenemos Volumen Leveling que lo que hace es ajustar todo el volumen de la grabación o del audio en este caso es un audio es una canción pero si fuera el audio de nuestra grabación en este caso no tenemos porque estamos compartiendo el micrófono con la videoconferencia pero les va a quedar así igual que como está la música si utilizan Volumen Leveling esa opción les ajusta todo el volumen para que quede todo parejo porque a veces ustedes hablan un poco más fuerte un poco más bajo esto lo que hace ajustar para que quede todo parejo bien te pueden ajustarlo y depende del dispositivo con el que tomen el audio les va a quedar bajo o no entonces lo que pueden hacer es subirlo o bajarlo desde acá se paran ahí suben el volumen acá o bajan ahí la idea es que esa gráfica que aparece abajo nunca supere el límite de la parte superior porque si no va a empezar a saturar los parlantes entonces que quede ahí el límite ahí el máximo pero sin tocarlo bien y otra opción que tiene que está buena que yo la suelo usar en AudioFX es Remover el ruido te queda un pequeño zumbido y te saca un poquito algunos sonidos de lo que se escucha se suena un poquito como enlatado así pero se escucha bien igual está bueno que lo prueben yo lo uso siempre y se escucha bien y cuando le agrego a la música como que no te das cuenta se disimula totalmente bien y así como le agregué bueno esto para bajar el volumen lo puedo agregar después para subir yo lo que voy a hacer es copiar la misma intro y la voy a poner al final como para cerrar el video así voy a poner por acá voy a poner mi línea de tiempo ahí la copié con control C o lo puedo hacer con clic derecho copiar también de cualquier otra forma y ya sin clic derecho por acá pegar o paste en inglés o control V control V corta o control V y ya lo pega lo puedo encastrar ahí lo puedo dejar en la línea de tiempo que yo quiera y de esta forma tengo la misma intro del principio al final ahora pueden hacer otra distinta si quieren o pueden modificar el contenido del texto como vimos hoy lo que puedo hacer es extender el audio hasta lo que termina y acá agregarle de vuelta otro punto de audio audio point agregarle dos siempre la mejor opción es hacer dos audio point y subo el segundo entonces vuelvo a tener el volumen al máximo entonces viene el video con su volumen bajito y bueno yo ahí me despido todo termina el video y entonces aparece la intro vuelta pero en forma de despedida con el volumen al máximo también lo que puedo agregarle es acá en Transitions perdón tengo que venir a More Audio Effects y acá el que dice Fade Out que sería como un descenso del audio se puede agregar al final para que quede más como que vaya bajando de a poquito el volumen pero esos son detalles no más bien y que un poquito más no queda tan brusco el cierre por lo menos bien y de esta forma tenemos nuestro video pronto la particularidad que tiene esta aplicación bueno esta y la que vamos a ver ahora que es muy similar que se llama Filmora es que después que está pronto el video lo tienen que exportar ¿no? con Share en este caso con el botón Share y tienen varias opciones lo pueden exportar derecho a YouTube se lo subo automáticamente ustedes vinculan la cuenta de ustedes directo a Google Drive o lo pueden exportar de forma local entonces ustedes eligen la forma que quieran yo voy a poner de forma local solo para probar yo lo que hago es o exportarlo a Google Drive directo y de ahí lo comparto o exportarlo directo a YouTube nomás y ya ya te lo publican en tu cuenta de YouTube voy a exportar este en el P4 siguiente ahí eligen las distintas opciones de configuración que por lo general utilizan las que están por defecto nomás todo siguiente porque se ajusta al formato del video de ustedes si usted tiene un video en 720p se le va a generar el proyecto en 720p si tiene el video en 1080p se le va a generar en 1080p esas son las facilidades que le da esta esta aplicación le pone un nombre ahí video video nomás bien y finalizar entonces empieza a generarlo hoy les muestro esa gráfica donde va demora un ratito depende de la duración del video depende de la cantidad de efectos que tenga por lo general si un video capturando una pantalla en la que esta clase siempre es lo mismo demora poquito y queda bastante liviano además esta forma que elegí yo ahora de exportarlo no es la que le queda el archivo más livianito pero queda bastante es un término medio entre calidad y espacio que ocupa la forma más optimizada que les va a quedar mucho más práctico es exportar el google drive y les exporta con los codecs que usa google y esos son los mejores los más comprimidos los que mantienen la calidad igual bien una consulta vos estabas hablando de bueno que lo puedes subir en el caso a youtube o ponerlos en el google drive ¿no? o de forma local perdón no te escuché ah perdón o de forma local como estoy exportando ahora estoy guardando en mi computadora en la computadora ahí está eso era lo que yo quería preguntar estos videos uno los puede poner por ejemplo en CREA si por supuesto si si lo exportas en tu computadora y después lo subís a CREA hasta está está bárbaro bien siempre es recomendable elegir el formato mp4 que es el más estándar que lo reconoce en todos los navegadores y todas las aplicaciones bien porque CREA lo que hace es reproducirlo con un reproductor de html5 se llama que es el estándar que utiliza en la página web ahora que es lo que reconoce es el mp4 u otro formato que se llama OGG que por lo general lo generan los editores pero no lo hacen de forma estándar entonces si van a compartir un video en CREA es recomendable que estén en ese formato porque si lo comparten en otro formato a veces el chiquitín no lo puede ver porque no se lo reproduce el dispositivo porque no es ni estándar para todos el dispositivo algunos andan otros no por ejemplo en el mp4 si les posicionan todos estas aplicaciones por lo general te exportan el mp4 porque es lo más utilizado pero siempre hay que tener un poquito de cuidado porque a veces puede ser que te ha cambiado o cosas así bien que se haya cambiado la configuración o cosas así entonces yo exporté mi video yo lo puedo ver en este caso yo creo que lo puse para exportarlo en el escritorio vamos a ver ahora dónde es que lo exportó sí acá en la carpeta video me sale incluso el código para si yo quisiera incrustarlo en una página web eso lo utilizan los desarrolladores de páginas web pero en este caso no lo voy a utilizar entonces ahí está el video yo le puse el nombre del video se llama video.mp4 si yo lo veo ahí me lo tiene que empezar a reproducir algo que no les comenté en cuanto a las introducciones tiene una cantidad de introducciones importante ahí empieza el video ahí vemos todo lo que hicimos en el video vemos que no se tranca porque no está reproduciendo no lo está generando y ahí se escucha la música y no el audio porque no lo había grabado y se ve todo lo que yo hacía muy bien lo que les comentaba sobre las introducciones tiene una cantidad bastante importante de introducciones que podemos utilizar acá en la librería para que quede vistoso pero no son muchas es importante pero no son muchas si nosotros hacemos muchos videos y queremos variar un poco se nos va a quedar un poco corto a no ser que usemos siempre la misma como sello distintivo de nosotros entonces si queremos más podemos buscar en YouTube hay montones de 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 intros que están disponibles que las pueden descargar pueden descargar el video y las pueden recortar así como nosotros estuvimos recortando los videos y utilizarlas yo voy a poner intro video por ejemplo intro video y acá tenemos unas cuantas yo una de estas estuve mirando ayer no sé cual cualquiera de estas entonces vemos ahí bueno tenemos esta y ya vienen con música y todo yo puedo descargarlas así como están y utilizarlas para recortarles las partes que me sirven acá arriba les puedo pegar un texto si es que necesito ¿cómo puedo hacer para cortarla? bueno hay una forma voy a pausar esto bueno entonces se ve que es una intro sola podemos descargarlo de una forma bien fácil voy a poner la lupa para que se vea ahora sí aguanto más la pc bien acá en la url está la url del video que se llama es bueno youtube.com y ahí el id del video simplemente lo que hago acá adelante es ponerle ss y esta es una página que me permite descargar ahí me manda derecho a la página y me tiene que aparecer para descargar el video ahora sí le voy a aceptar la lupa y ahí me aparece un error no me lo tomo voy a hacerlo de vuelta a ver si lo tomo solamente pone antes de youtube le ponemos ss ss y ahí me tiene que tomar ahí va y me tomo el video le muestra la vista previa y me permite elegir que formato lo quiero descargar en p4720 o 360 que son los formatos que están disponibles de este video para descargar también puedo descargar solo el audio si quiero si me gusta solo el audio entonces tal voy a descargar nomás y ahí podría descargar la intro ahí me la descargó desde el navegador voy a fijar donde la descargó creo que en el escritorio bueno voy a empezar esto capaz de estar en el escritorio voy más rápido así si estaba en el escritorio porque yo lo he configurado para que descarguen en el escritorio pero lo descarga donde ustedes tengan configurado este es el video que yo había elegido y que lo descargué y lo traigo a mi proyecto y bueno lo pego donde yo quiera a ver ahí ahí lo arrastré me lo agregó bien ahí le estaba editando el video le voy a dejar el video que tiene si lo podemos sacar también si quieren hacemos clic derecho hay un botón que dice separar separar audio y video y lo tenemos en dos pistas diferentes para poder borrarlo si queremos y le voy a dejar esa intro y la otra que estaba en este caso como esto es como un chifre de una pila como un collage lo que pongo arriba siempre se va a ver arriba de lo que está más abajo entonces lo que está acá arriba se va a ver va a tapar lo que está abajo entonces yo en este caso puedo ajustar el tamaño puedo borrarlo si quiero lo que estaba antes o puedo dejarlo abajo eso depende que tan organizado sea pero en el resultado final no se va a ver entonces en este caso si yo reproduzco vamos a ver que sale el audio que tenía y este video me sale todo en realidad entonces yo lo que voy a hacer es esto ven que me sale chico lo puedo agrandar arrastrándolo desde las esquinas acá bien y agrandándolo para que me ocupe toda la pantalla de esta forma si tengo la intro que descargué de internet con la música que ya tenía bien y me quedó mi nuevo proyecto con material tomado de internet profe una pregunta ahí cuando vos pegaste esa intro hiciste click arriba para separar audio y video ¿no? arriba click derecho arriba ahí está y me sale la opción acá de separar audio y video habilitada en este momento no porque yo la separé siempre que quiero acceder al click derecho al menú sería de cada elemento me paro arriba y hago click derecho bien y tal y algo importante también es el tema de la selección nosotros seleccionamos algunos elementos cuando queremos modificar por ejemplo cuando queremos cortarlo seleccionamos también cuando queremos copiar tenemos que seleccionarlo primero haciendo click derecho no solamente al hacerle click derecho ya lo selecciono otro detalle es que cuando les quería comentar que es importante porque a veces surge ese problema que uno quiere cortar este audio selecciona acá para cortar y corta a ver voy a cortar acá control x opa corté todo no solo corté lo que quería cortar acá corté lo que estaba abajo también yo quería cortar solo esa parte pero no me sirve cortar todo entonces lo que puedo hacer bueno control z siempre es para deshacer con todas las aplicaciones las aplicaciones o si no también con las flechas que están acá para deshacer y si quiero cortar solo esa parte y no quiero cortar lo otro y por ejemplo no quiero moverlo tampoco porque moverlo para poder cortarlo que puedo hacerlo bloquearlo con el candadito acá entonces si yo corto a ver voy a seleccionar si yo corto voy a cortar solo lo que no está trancado con el candado a lo demás queda tal cual está y después si lo deselecciono no más y no pasa nada también si tengo algo que hice y no quiero que esté en el proyecto final o sea en el resultado final de mi proyecto lo quiero eliminar y está guardado en alguna de estas pistas yo acá puse varias cosas en la misma pista pero se recomienda poner cada cosa en una pista individual yo lo hice para hacerlo rápido no más si quiero que no aparezca solamente vengo acá al ojito y le doy esta opción y deja de verse o sea ya no aparece en el producto final cuando los porto ni siquiera cuando veo las pistas previas acá no aparece aparece el texto pero no aparece por ejemplo la casita nada de eso ¿está? muy bien bueno y ahora lo que faltaría sería bueno yo tengo mi video pronto está en una carpeta esta acá está mi video y lo quiero subir a YouTube por ejemplo para compartirlo con mis estudiantes para que quede público y que no lo vean solo los estudiantes sino que lo vean los demás también para otros cursos otro tipo de cosas acá tengo estudiantes que no están en CREA por ejemplo en privado o algo por el estilo y quiero también que compartir con ellos ¿no? entonces bueno accedo a YouTube bien fácil ustedes solo por tener un correo de Gmail acceder a Gmail primero solo por tener una cuenta de Google el correo de Gmail es parte de las cuentas de Google ustedes ya tienen muchos servicios vinculados a ese correo de Google entre ellos está YouTube y por defecto ya les crean un canal de YouTube la primera vez que ingresan desde su correo yo les creo un canal de YouTube voy a cambiar de cuenta esta otra entonces ya les creo un canal de YouTube y ustedes ahí pueden subir el contenido que deseen al principio pueden subir videos solamente de hasta 5 minutos pero activando una opción o sea tienen que sería como activar la cuenta solamente seguir unos pasos y hacer unos clics y si ya activan la cuenta pueden subir videos de más de 5 minutos eso no lo vamos a ver ahora pero sepan que ten en cuenta eso bueno acá tengo todos los servicios que tengo disponibles de Google son muchos pero uno de ellos de YouTube voy a YouTube o voy directo a la página de YouTube solamente les mostraba ahí para que vean que es parte del paquete de Google yo solamente voy a mostrar YouTube en el curso de Matías de mañana les voy a mostrar otras plataformas donde subir videos solamente para que vean que pueden publicar lo que crearon vengo ahí a donde dice vamos a ver esto donde dice subir video hago clic ahí acá me dice que empiece porque la primera vez que lo abro le dan gracias porque es un tutorial pero ahí ustedes pueden seguirlo y les explica todo lo que tienen que hacer para subir los videos los formatos recomendables y todo eso igual si lo suben en otro formato se los va a transformar después al formato que usa YouTube y le va a generar distintos tamaños de video en función de la resolución a la que lo quieran mirar entonces a ver subir video bueno me obligo a usar el tutorial así que vamos a tener que hacer si queremos usar el usuario nuestro o si queremos usar otro otro nombre personalizado yo voy a dar que utilice el mío nomás la primera vez que lo uso de esta cuenta de Gmail entonces si entra les va a aparecer esto entonces ahí les pide que bueno o sea estamos creando el canal y le pongan una descripción si le ponen test no más para cumplir tu enlace url no, no nada de eso ya iba en continuo ahí tendría que generar nuestro canal de YouTube ahora ya somos YouTubers bien ahora tenemos la opción de subir video acá no me aparecen todos los videos que tengamos en este caso no tengo nada entonces no me aparece nada entonces vengo de vuelta al botón subir video y me tiene que salir la pantalla espero que no tenga tutorial la pantalla para subir los videos ahora está cargando bien reservar todo el tutorial ahí va en esta pantalla lo que hacemos es hacer clic normal acá clic izquierdo y seleccionar los archivos o arrastrarlo lo más práctico yo siempre utilizo arrastrando nomás arrastro arrastro hasta el navegador el navegador hasta ahí y suelto y debería empezar no empezó cosa que pasa suelto y ahí tiene que empezar bien ahí empieza a subir el video ahí lo que tenemos que hacer es ponerle un nombre que ya te toma el nombre del archivo si querés usarlo o si querés lo podés modificar otro nombre sería nuestro video una descripción lo que sea puede ser que esté vacía la descripción no pongamos nada acá vamos a elegir cuál va a ser la miniatura que queremos elegir esto cuando termine de subirlo y de procesarlo elegir si es contenido es para niños o no por lo general es recomendable elegir no porque si es para niños te limitan algunas cosas y eso por ejemplo si alguien quiere si alguien ve un video y quiere guardarlo para ver más tarde si es para niños no te permite hacer eso entonces mejor dejarlo así si el estudiante no lo puede ver en ese momento y lo quiere ver más tarde entonces elija guardar para ver más tarde bien y acá hay más opciones podemos elegir poner etiquetas por ejemplo no sé video una etiqueta si es matemáticas matemáticas no sé liceo esto es para que cuando alguien busca el video este texto también se ha tenido en cuenta entonces así que uno aparezca más fácilmente en la búsqueda el idioma también del video el idioma está el audio hay uno elige español latinoamérica en nuestro caso en latinoamérica si tienen subtítulos ustedes se los agregan si es que le crearon subtítulos si lo quieren hacer accesible para alguien que no es oyente por ejemplo le pueden agregar ahí los subtítulos también YouTube tiene una opción de generar automáticamente los subtítulos pero no es perfecta entonces si pueden hacerlo si es necesario lo pueden hacer acá y ahí eligen el tipo de subtítulos lo pueden subir fecha y lugar de grabación toda esta información pueden dejarla en blanco si quieren pero ya que están mientras procedes ahí lo estoy mostrando bien entonces que dice ubicación del video pongo Salto Uruguay Uruguay bien y está después básicamente esto demás quedaría como está acá pueden cambiarlo por educación si quieren volvemos arriba y acá tenemos las opciones de capturas que podemos mostrar capturas de video también podemos cargar otra imagen nuestra por ejemplo algo que sea más descriptivo si no les convence ninguna de estas después solamente siguiente ahí les permite les dice si quieren agregar las tarjetas que aparecen siempre arriba de los videos esos enlaces que lo mandan a otro lado pero si no va a ser siguiente no más y acá si lo quieren programar para que aparezca en algún momento si lo quieren publicar ya si dicen público lo publico ahora público bien y ahí está pronto quedó publicado el video este es el enlace lo puedo copiar si quiero para compartirlo con alguien cierro solamente y ahí queda en mi lista de videos si yo voy a internet a cualquier lado incluso ustedes lo hacen ahora mismo y pego esta url pueden ver ese video que acabo de publicar que está en internet voy a dejar un tiempo pero lo voy a borrar por supuesto porque no está prolijo pero está ahí el video que nosotros creamos bien publicado en YouTube al principio probable que se vea feo porque YouTube lo está procesando está generando las distintas resoluciones en las que lo muestran que es lo que eligen acá entonces no le habilite la mayor resolución por ejemplo en este caso tomó 720 pero bueno 1080 tiene que ser el máximo falta una pero lo está procesando pero después de un tiempo de unas horas depende que tal funcione han temorado horas ahora que os demora menos van a tener el video con la máxima resolución la máxima calidad posible para que el estudiante vea es importante a veces por ejemplo cuando se muestra texto con la máxima calidad para que se entienda otras veces es importante pero ustedes pueden compartirlo y quédense tranquilos que en breve ya tendrán el video con su máxima calidad bien y otra aplicación esto lo hicimos todos con Camtasia pero otra aplicación similar que ya debido a la extensión del video no lo vamos a detallar es Filmora se llama la otra aplicación es como Camtasia es muy similar como funciona les voy a mostrar la página les voy a mostrar la interfaz como es es muy similar la forma de funcionar a Camtasia pero el problema es que cuando exportan con marca de agua les deja bueno acá lo descargan les deja una marca de agua importante que tapa toda la pantalla yo voy a muchas cosas abiertas voy a buscar a Filmora que lo tengo instalado para acá Wondranger Filmora en su versión 9 voy a cerrar Camtasia después que edite puedo cerrar nomás voy a pedir si quiero guardar el proyecto y le digo sí ya está luego pronto ah bueno voy a elegir el lugar y todo eso guardar eso por si en el futuro quiero modificar el video a veces pasa que uno se le escapa algo y queda mal y tiene que volver a editarlo y tiene que volver a subirlo bien acá está abriendo Filmora acá me está convirtiendo en zoom las partes anteriores voy a chicar esto voy a esperar que cargue esa aplicación Filmora ya le adelanto que es muy similar a Camtasia a lo que vimos en el video por ese motivo para no alargar más la clase lo vamos a ver solo por arriba pero tiene las mismas opciones podemos compartir en YouTube también podemos guardar en nuestra computadora compartir en nuestras plataformas en Facebook también por ejemplo solo hay que vincularlo no más y ya o sea vincularlo y les aparece una pantalla donde le pide usar y contraseña y bueno ya acceden con eso igual tiene la garantía de que ustedes ingresaron ahí sus datos pero no los van a utilizar para nada nada peligroso no le van a robar la información y ese tipo de cosas bueno ven que la interfaz gráfica es similar tengo acá donde agrego los medios acá la vista previa y acá la línea de tiempo y la forma de agregar videos es como hacíamos en el anterior un hago así arrastro hasta el icono suelto o hago clic en el botón de más ahí acá lo que hace es transformarlo no sé en qué formato estaba ese video pero demora un poquito ahí en producirlo y bueno tenemos el video también lo mismo ahí vamos a hacer lo mismo tenemos efectos también igual que el anterior otros distintos estos son efectos de iluminación más bien tenemos elementos gráficos que podemos agregar estos son son o sea son distintos los otros eran más infantiles estos son como más bueno estos no están no están más maduros como los demás pero hay algunas cosas solamente los arrastramos igual que en el anterior lo ponemos en la parte donde queremos que aparezca siempre carga un poquito y nos aparecen por lo general en pantalla completa y les ajustamos el tamaño que queremos eso es importante muy bien y lo demás lo mismo agregar audio es de la misma forma los arrastramos no sé acá audio tiene algunas librerías de audio que podemos utilizar también yo ya la agregué estos son sonidos más que canciones las canciones tienen una caráctela por lo general como esta nosotros eran sonidos nomás que podemos agregar voy a reproducir esta parte a ver si si suena aquí tenemos algunas canciones bien y entre los dos podemos bueno sacar el contenido de uno para otro o buscar contenido en internet para agregar todo esto serían adornos a lo que serían la clase nosotros vamos a dar todo esto sería bueno ayornar el contenido que queremos presentar esto puede resultar a veces que bueno en los casos resultar que sea más atractivo para el estudiante que por lo menos le llame la atención puede ser que no le guste la materia cosas así que quiera ver a ver qué es lo que le pone en el video a ver cómo lo hace cosas así hay estudiantes que ven los videos y me han pasado y me preguntan cómo hice eso o sea de qué programa usé ese tipo de cosas bueno en mi caso de informática no está enfocado en eso entonces ahí veo por lo menos que por lo menos le llaman la atención esas cositas extra esos detalles que no son específicos de la materia pero que suman y llamar la atención del estudiante bien básicamente estas serían las principales aplicaciones que tratamos en este video en este video curso hay montones más hay montones libres que son más difíciles de usar más fácil de usar hay montones que son pagas también más fáciles más completas por ejemplo a nivel profesional en el cine por ejemplo utilizan adobe premiere y son y vegas que son unos programas que son bien complejos para editar videos y bueno lo que nosotros vimos son estos que son tres ejemplitos de lo que hay ustedes también pueden investigar si quieren alguna otra en internet y utilizarla hay muchas que son similares a estas también hay algunas que no son tan agresivas con las marcas de agua por ejemplo ahora les quería consultar para cerrar si tienen alguna duda de algo que se haya presentado y que haya quedado ahí pendiente si quieren consultar algo o si no vamos cerrando por ahí no? muy bien bueno entonces les recuerdo esto va a quedar grabado lo vamos a publicar en youtube o en will drive y lo vamos a compartir con ustedes para que si alguien que no pudo optar lo pueda consultar y si alguien que vio algo ahí dice que era esto que vi a ver como lo hago bueno puede consultar la web también bien entonces nos estamos viendo estamos en contacto espero que se conecten al curso de mañana de Matías que va a explicar cómo subir estos videos a otras plataformas además de youtube y bueno estamos en contacto cualquier duda se comunica con nosotros tenemos el correo de Poites y pueden comunicarse también por los grupos de los grupos bien bueno nos estamos viendo que pasen bien chao chao muchas gracias jorge no gracias a ustedes por participar chao gracias profe muchas gracias 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 gracias